Estamos ya listos, regresarán a las aulas más de 660 mil alumnos de nuestras escuelas de educación básica públicas y particulares, con la participación de más de 35 mil maestros que también regresan después de un periodo de receso de estas vacaciones de primavera, que esperamos hayan disfrutado mucho, descansado mucho y que regresen con muchos ánimos para volver a clases.